Creador de todas las cosas Rey del Universo Entonces, ya para nosotros No es si es Yahweh O si es Jehová Eso nos lo revela como Padre Y podemos identificarlo como Señor Escucha Israel El Señor Nuestro Dios Uno solo es El Señor Ahora La segunda pregunta ¿Cómo voy a hacer Para dirigirme a Dios? ¿Cómo voy a hacer para dirigirme a Dios? Porque viene Jesús Y ahí donde lo que Dios va dice ¿Existirá Jehová? ¿Existe Jehová? ¿Y existirá Jehová? Pero Jesucristo no Jesucristo no es Dios Ahí donde viene la doctrina Por esa pregunta que usted me hizo Es exactamente la doctrina De los testigos de Jehová Jesús no es Dios Si usted le pregunta en castellano A un testigo de Jehová ¿Quién es Jesús? La respuesta en castellano es Superman O sea, un super hombre Pero no es Dios Y yo le voy a mostrar Que Jesucristo Es Dios Es Dios de Abraham Es Dios de Isaac Es Dios de Jacob Es Dios de nuestros padres Que Jesucristo Es el Dios verdadero Y vamos a leer la cita Donde los testigos Le cambian A la Biblia Por ejemplo San Juan capítulo 1 Versículo 1 Adelante Habla Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video